Es una marcha de repudio en contra de estas muertes que se vienen generando, en particular nosotros, desde la CETEP, en muy poquitos días se llevan la vida de dos compañeros de la CETEP, uno acá en La Matanza y otro en Córdoba, y estamos viendo cómo esta espiral de violencia va tiñendo a la Argentina y convirtiendo a la Argentina en un Estado gendarme. Yo creo que hay un clima de hostigamiento general y de violencia institucional y represión estatal que tiene que ver con que, como esta gente es muy incompetente, además de ser mala y cruel, no saben hacer las cosas, no saben organizar un operativo de seguridad civilizado, lo que quieren hacer es que la gente no se manifieste. Una militarización desmesurada, una ministra que parece más una francotiradora y una mercenaria al servicio de imponer, a como dé lugar, un modelo de hambre, miseria y muerte. La ministra le ha dado carta blanca a la fuerza de seguridad para que hagan lo que quieran, para generar miedo, no solamente en relación al tema del G20, sino en relación a cualquier otra forma de protesta. Este pueblo no va a dejar que le impongan un modelo de dominación y para nuestra patria. Pero bueno, lo importante es que se haga justicia por dos vidas jóvenes que se fueron, muchachos de mi edad que tendrían que estar con sus hijos, con su familia y hoy no están por la violencia de la policía. Fueron a buscar un terreno, fueron a buscar una vivienda digna, estaba la posibilidad de tener un pedacito de tierra. El Estado para lo único que se hace presente es para reprimir, para matar y no garantizo un acceso a la vivienda ni a los trabajos dignos. La decisión nuestra es no abandonar la calle, es seguir movilizándonos pacíficamente. Vamos a salir a resistir y a decirles que no les tenemos miedo, que ellos son los que tienen miedo del pueblo. A temorizarnos para que Mauricio Macri se pueda mostrar como un prolijo alumno de los poderosos del mundo. Ya ni neoliberal les quiero decir. ¿Por qué subirle el precio? Neoliberal a Milton Friedman. Estos son mafiosos, corruptos, violentos, intolerantes y ladrones. Y del repudio que hacemos a esta violencia institucional desatada contra el pueblo con una furia y con una muestra de odio que tienen hacia el pueblo las autoridades. Que se haga justicia por Marco Soria y justicia por Rona Lorellana.